Bueno, vamos a hacer unas pruebas de compresión aquí a la bolilla. Ahora mismo estamos en el primer pistón. Aceleramos a tope y le damos unos 3 o 4 segundos. Es suficiente. Vamos a ver el resultado. Pues han sido casi 12 kilos. Al segundo pistón. Ya se me ha soltado lo de apretar. A ver si lo consigo apretar con la uña. Se ha caído. Bueno, vamos a por el segundo. Vamos a ver. Bueno, este se ha quedado un poco más bajito. Voy a hacer otra prueba. Vamos a ver. 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 Bueno, pues sí. Ese está un poquito peor. 10 con algo Bueno, ya vamos a por el tercer pistón Bueno, este está un poco mejor Bueno, bastante mejor 11 con algo Bueno, y vamos a por el cuarto pistón ¡Suscríbete! Bueno, pues este también está muy bien Tanto el segundo que está un pelín bajo Pero vamos 11, casi 11 kilos Está bien Bueno, en estas agujillas Después de unos 5.000 kilómetros Han salido bastante limpias Bueno, pues un saludo Y bueno, hasta la siguiente prueba Primero ¡Suscríbete! Gracias.